Lo habíamos señalado, esto que se ha inaugurado la pasada jornada, este programa Semilleros de Talento, ¿qué significa? ¿Qué busca? Incorporar a los jóvenes menores de 29 años, darles la oportunidad que puedan desempeñarse laboralmente, y esto a través de una de las empresas más importantes que tiene Bolivia, estamos hablando de yacimientos. Hoy estoy junto a Fernando Núñez, el exgerente de Talento Humano de YPFB, está con nosotros esta noche, vamos a conocer los detalles, y ustedes que nos están viendo, pues atentos a la entrevista. ¿Cómo está Fernando? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches Gabriela, gracias por la invitación, muy contentos de estar en tu programa. Para nosotros un gusto, y más con noticias positivas, con noticias que alientan, y precisamente queremos conocer qué significa este Semillero de Talentos. Bueno, YPFB, la empresa de todos los bolivianos, está viniendo, desarrollando varios proyectos en diferentes actividades, como son la industrialización, la comercialización de productos derivados, en actividades redes de gas, y es en ese sentido que ha lanzado el programa Semillero de Talentos, con el objetivo de incorporar a jóvenes profesionales a la empresa, a fin de que estos puedan formarse dentro de ella, y puedan recibir una capacitación, y puedan desarrollarse dentro de la empresa. Precisamente, la empresa de todos los bolivianos quiere dar la oportunidad a todos los jóvenes profesionales, porque considera que tenemos profesionales con grandes potenciales, que están deseosos por contribuir a su país, y, bueno, la empresa pretende incorporar sangre joven, que tenga toda la energía para poder asumir los grandes retos y desafíos que está asumiendo la empresa. Estamos hablando de qué tipo de profesionales, de qué carreras, cómo van a ver y cómo van a hacer, porque son 800 profesionales, 800 jóvenes que podrían incorporarse. Sí, sí, evidentemente, el programa pretende incorporar 800 jóvenes profesionales dentro de la corporación, dentro de Casa Matriz, y cada una de sus empresas subsidiarias y filiales. Las formaciones que se van a requerir son diversas, diversas ingenierías, como por ejemplo, procesos, de ingeniería geológica, agroindustrial, ambiental, asimismo, se van a emitir posiciones para las áreas económico-financieras, para que puedan acceder a estos diversos puestos. Los requisitos, básicamente, están dirigidos a jóvenes profesionales titulados a nivel, sí, correcto, a nivel licenciatura y a nivel técnico superior. Licenciatura y técnico superior. Solo es tener este requisito si soy profesional, menor de 29 años, y quiero optar y postular, ¿eso es todo? Sí, sí, justamente. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo piensan hacer la selección de los mismos profesionales? Justamente el único requisito es que sea joven, profesional, con todas las ganas, las energías de pertenecer a la empresa, trabajar en los proyectos, que cuente con su título en Provisión Nacional o el título académico, que tenga menos de 29 años y pueda acceder a la postulación. La postulación la puede realizar a través de nuestra página web www.ipfb.gov.bo y acceder al acceso directo al programa de Seminero de Talentos o acceder al enlace reclutatalentos.ipfb.gov.bo. Es ahí donde van a poder acceder a las posiciones que se estarían convocando y van a poder hacer el registro de toda su hoja de vida para que puedan postularse a las diferentes posiciones. ¿Hasta cuándo es esto, Fernando? Estamos preveyendo el plazo hasta el 24, 24 de marzo. La convocatoria está siendo publicada hasta mañana y de igual manera vamos a estar atentos a cada una de las consultas que puedan tener nuestros jóvenes aspirantes y postulantes. ¿A través de la misma página, a través de las mismas redes? A través de la página web. Muy bien. Entonces, hasta el 24 es la fecha en la que tendrán que postular quienes estén interesados vinculados a estas áreas con el título académico, con el título en profesión nacional, en licenciatura o técnico superior. ¿Qué les permite el programa, si podemos ir puntualizando? Porque me dice darles la oportunidad a estos profesionales, esta parte de la inserción laboral, la experiencia que necesitan y que ellos puedan aportar. ¿Cómo YPFB está abriendo esta posibilidad? Bueno, la empresa precisamente busca incorporar jóvenes, sangre joven dentro de la empresa, inyectar energías nuevas. Y lo que les ofrece a los jóvenes profesionales es el poder formarse dentro de la empresa, recibir capacitación en el área a la cual van a postular y van a pretender aportar dentro de la empresa. Los beneficios que se otorgan son los que establece la ley, van a poder acceder a la seguridad social, a una remuneración acorde a las funciones y responsabilidades de cada una de las posiciones y sobre todo a recibir una formación y una capacitación dentro de la empresa que les permita desarrollarse dentro de la misma. ¿Tiene un periodo? ¿Tiene un tiempo esto? Sí. Bueno, esta contratación va a salir por todo el periodo de la presente gestión fiscal. ¿2012? Sí. ¿Se ha pensado en la oportunidad? A eso quiero llegar, Fernando. La oportunidad que los jóvenes hoy necesitan para poder insertarse en el campo laboral. Como que esa es la parte más complicada cuando tienes a los profesionales recién egresados tratando de buscar esa experiencia y que se les permita tener esta experiencia y además que puedan aportar, porque sí, sí lo hacen, ¿no? Como gente joven. Sí, correcto. Justamente YPFB se encuentra desarrollando diferentes programas que buscan apoyar a nuestros jóvenes profesionales. Cuenta con un programa, contamos con un programa de YPFB Enseña donde tenemos contacto permanente y constantemente con jóvenes de diferentes carreras en la universidad. hemos ido estableciendo talleres de capacitación donde se les transmite todos los proyectos que está asumiendo la empresa, todos los avances y los logros que se han conseguido con la industrialización de nuestros hidrocarburos y ahora con la comercialización de los productos industrializados. Y es en estos talleres donde precisamente al tener contacto con ellos se ha identificado que muchos demandan el poder, tener la oportunidad de insertarse laboralmente y de darles la oportunidad de que puedan mostrar sus habilidades, sus competencias. sin embargo, muchas veces se encuentran limitados por cierta experiencia que se les requiere. En ese sentido, YPFB pretende dar la oportunidad a todos nuestros jóvenes para poder ofrecer condiciones de empleo y de trabajo y bueno, ofrecer un empleo digno en el cual pueda cada uno de ellos tener la oportunidad y desarrollarse dentro de la empresa. Fernando, quiero agradecerte por habernos acompañado, dar a conocer esta información. Usted tiene ya las direcciones también para que puedan registrarse, postular sobre todo y bueno, tener la oportunidad durante esta gestión 2019 estar en una de las empresas más importantes que tiene el país. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, un gusto. Pues siempre bienvenido. Fernando Núñez, gerente de Talento Humano de YPFB, nos ha acompañado. 22 horas con un minuto. Nos vamos a una pausa que tendremos al retornar. Hoy se presentó un libro, El dedo en la llaga, que consiste, y está el autor del libro con nosotros, así que una breve pausa y ya retornamos.